Si me ves llorando en el olvido Sueño perdido que yo necesito Para ti o para mí ¿Acaso no sabes que estoy perdiendo la razón? ¿Acaso no sabes que quisiera detener el tiempo? Los lugares que yo frecuentaba En el olvido tarde se han quedado Para alguno de los dos Si pudieras entender En solo un momento yo Podría detener Detener el tiempo Corre corazón porque te vas Hoy mis ojos no paran de llorar En el cielo ves un huracán Inerte Y si acaso quieras rezar ¿Por qué con las cuerdas tú me das? Es que tu corazón ya lo ve Inocente Los lugares que yo frecuentaba En el olvido tarde se han quedado Para alguno de los dos Si pudieras entender Si pudieras entender En solo un momento yo Podría detener Detener el tiempo Corre corazón porque te vas Hoy mis ojos no paran de llorar En el cielo ves un huracán Inerte Y si acaso quieras regresar ¿Por qué con las cuerdas tú me das? Es que tu corazón ya no ve Inocente Será porque te vas Será porque te vas